El limpiador es mi favorito. Estoy orgulloso de ti, mi chico. Tú has sacado la mierda de esas gafas. Solo tengo un pequeño trabajo para ti antes de celebrarlo. Hay un carro en el blanco del club de Luigi's Club. El interior está cubierto en brains. Tenemos que ayudar a un hombre a hacer su mente y lo provee un poco... ¡Messi! ¡Déjalo al crucero antes de que los policías lo encuentren! ¡Vamos a irle! Tengo armas de una pipa y un franco. Poco puedo hacer. ¡No! 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 ¡Hasta la trampa! ¡Pero no había acabado con las criadas! ¿Pero qué me dispara? Tengo que ir a por la puja de salvador. Otra vez... No se puede estar quieta. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 15 15 15 16 17 16 17 18 18 19 19 19 20 20 21 22 22 22 22 23 24 24 24 25 35 23 25 Esta es una zorra, tío Siempre hace lo mismo O sea, en la verdad es de todos los tíos del Salvatore ¿No se le levanta al colega o qué? ¡Eeeh! ¡Salexor! Dimos una pa' comer Dale más limona, dale una sub Tírate una a nivel 3, va Esa era la pasta Yo soy tu streamer de éxito Y lo sabes Bienvenido a la isla de Stoughton Ya he cambiado de isla O sea, literalmente en... ¿Qué vamos? ¿Dos horas jugando a este juego o menos? ¿Hemos pasado a la isla? ¿Primera isla? Pero te llamas misiones, te llamas al teléfono ¿Qué maldita? Esta es una zorra, tío Asuka y yo tenemos que hablar ¿Por qué no vas a cruzar alrededor? Necesitas un lugar para estar bajo Hay una casa en la pared de Belleville Que debería a sugerir a tus necesidades Venga aquí a mi condo cuando estés listo Y tú y yo podemos tener un pequeño chat Vale, Asuka está muy caliente No te lo digo yo O sea, mi misión es destruir las triadas ¿A quién malío? A las triadas Que traiciona a Salvatore Creo que es lo que he entendido O creen que les esté traicionando Y me dan 20.000 pavos Pues también es verdad Venga ¿Qué más? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!